El ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, llegó a Arequipa esta mañana ante la situación crítica que atraviesa la región. El titular de esta cartera arribó con seis nuevos ventiladores mecánicos para el Hospital COVID Honorio Delgado, además de mascarillas y medicamentos. Hoy día estamos grabando en coordinación con Salud seis nuevos ventiladores mecánicos que van a permitir complementar a las diferentes salas, en este caso las UCI, que ya se tienen. El titular del Minagri indicó que han detectado la expansión peligrosa de la pandemia en cuatro distritos, Cercado, Cerro Colorado, Paucarpata, José Luis Pustamante y Rivero, por lo que con el comando COVID ya se están planteando nuevas estrategias. Señaló además que apoyarán a través de créditos a los agricultores menores para asegurar la siguiente campaña agrícola. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi resolvió que es una barrera burocrática el criterio del MinSA para la exigencia de autógonos en la publicidad, según la Ley de Alimentación Saludable. ¡Alguien por favor quiere pensar en los niños! Esto ha obligado a que el presidente de la República, Martín Vizcarra, recalque que estos octógonos son fundamentales para que el usuario sepa qué es lo que está consumiendo. Me siento espafado. Además, calificó como un atentado a la salud intentar retirar los octógonos de los envoltorios de alimentos. Agregó que junto al MinSA viene evaluando las acciones para revertir el fallo. Al fin, una buena noticia para el país. Un grupo de científicos ha desarrollado, luego de varias semanas de trabajo, una prueba molecular de descarte de coronavirus que puede procesarse en 40 minutos. La cabeza de este proyecto es el científico Eduard Malagatrillo. Aún se tiene que demostrar ante el Instituto Nacional de Salud que la prueba funciona al 100%, pero de ser aprobada, por esta instancia se podría optimizar el proceso de testeo, haciendo el descarte de manera masiva en todo el país. La prueba es un híbrido entre la molecular y la rápida, con las ventajas de ambas. Las condiciones carcelarias no fueron impedimento para que 64 internas del Penal de Mujeres de Arequipa derrotaran al COVID-19. Las reclusas recibieron el alta epidemiológica después de 14 días de aislamiento obligatorio. Como se recuerda, a inicios de mes se informaba que 65 mujeres encarceladas resultaron con diagnóstico positivo para la enfermedad. Durante dos semanas se le suministró el tratamiento médico y se le aplicó el Plan de Acción para Contagios en Penales. En tanto, en el Penal de Varones, dos internos fallecieron en la última semana, uno por infarto cardíaco y otro por cáncer. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. El Bubo, la mirada del interior.